Hola chicas, ¿cómo están? Ay, acompáñennos a hacer nuestra despensa, ¿verdad Fer? Sí. Nada más que está siendo bastante, bastante frío. Sí, ya tiene la chamorra, tengo. Tiene frío, ¿verdad? Pero ni modo. Tenemos que ir a hacer la despensa. Así que acompáñennos a ver qué tanto compramos con lo que traemos. ¡Bodega horrera! Miren que me encontré por aquí esquites. O sea, la costeña ya salcó los esquites. Créanme que al paso que vamos ya van a venir todos los guisados, yo creo que embolsados. Y están a $32 pesos. También por acá encontré mole con pollo a $40. Díganme, si no, el día de mañana ya no vamos a cocinar y ya todo va a venir enlatado. Pero bueno. Y pues les enseño mis compritas que traje. Por acá arriba van a estar apareciendo los precios. Yo la verdad este mes, porque mis vales son cada mes, pues traté de traer un poquito de todo, un poquitito. Pues me traje esta charolita de nuggets, ya saben, para los desayunos. Me traje también estos yogures, que diga para los lunch, porque esto lo ocupo básicamente para los lunch. Traje yogur natural porque a Erika le encanta el yogur natural. Casi lo dulce, casi no le gusta. Erika, siempre por lo regular es natural y pues también el café a veces sin azúcar. De verdad que son pocas las personas que casi no consumen azúcar y pues Erika es una de ellas que muy poco consumen azúcar. Estuve trayendo estos frijolitos y también estuve trayendo esta imitación. Es una imitación de crema. Más que nada la quiero para los guisaditos de enchiladas y así. Y también estuve trayendo estos frijolitos. Les platico que ya no tengo olla express. Se me dañó mi olla express. Es por eso que he estado comprando mucho frijol de bolsita. Porque pues en la olla express yo cocía mis frijoles y pues ya no, ya no cuento con olla express. Ando en busca de una, espero encontrar una y poderla comprar pronto. Porque la verdad si ya se extraña, ya se extrañan los frijolitos. Y pues este, pues espero encontrar una. Les estuve trayendo también estos jabones. Prácticamente son repuestos de los que yo tenía. Igual esta, esta pasta de dientes. Todo lo que estuve trayendo prácticamente es repuesto de lo que tenía. O que tengo una o dos latas por ahí. Y pues ya este, ya a complemento. Esta es mi despensa que le me dan. Bueno, le dan a mi esposo vales cada mes. Entonces yo traigo cada mes. Y aparte a mí también, por parte del municipio del DIP, me dan una despensa cada mes. Entonces ya también me va a tocar mi despensa. Entonces voy a complementar un poquito más lo que traje para, pues ahora sí que para que me dure todo el mes de diciembre. Ya prácticamente es el último mes, chicas. Ya se acaba diciembre y empezamos nuevo año. Yo espero que estas fiestas decembrinas, la verdad, se la pasen muy, muy bien. Y más que nada que contemos con salud. Porque últimamente los climas han estado muy feos. Y la verdad, pues sí, este, la salud es lo que nos está afectando. Gracias a Dios nosotros, pues estamos estables. No nos hemos enfermado. Y yo espero que también en sus casitas tampoco estén enfermos. Y pues contemos con buena salud para poder festejar, pues a gusto. También estuve trayendo este jamón. Es de la marca Alpino. La verdad, nunca lo he probado. Voy a ver qué tal sale. Lo que sí noté es que son unas rebanadas redondas, pero están muy chiquititas. Entonces, pues no sé. Y estas tortillas de harina prácticamente igual las traje para los lunch. Los lunch de estos días, porque pues ya también ya van a salir de vacaciones los niños. Se van a aventar tres semanas ahora. La verdad, me sorprendió mucho. Pero pues bueno, también estuve trayendo este chocolate Morelia. Y este es el que nos encanta. Más que nada porque no es ni dulce ni amargo. Yo creo que es intermedio. Y esta harina de hot case, de igual manera. He andado un poquito desaparecida, chicas. Porque he estado trabajando en haciendo unos tutus. A ver si les puedo grabar. Tengo varios videos pendientes por grabarles. Pero créanme que he estado trabajando muy duro en unos tutus que pues Erika va a bailar. Y pues prácticamente pues yo no es que me ofreciera, pero sí me dijeron que si yo podía hacerlos. Y pues ahora sí que estoy en máquina acelerada para poder entregar a tiempo. Y también estuve trayendo esta crema de la marca Lala. Creo que está más barata que la Alpura. De igual forma pues sabe bien. De igual esta mayonesa la costeña. Porque créanme que ahora que fui a Bodega Horrera. Estuve tratando de buscar lo más que pudiera yo traer. Porque sinceramente cada vez me sorprenden más los precios. Y pues ni modo, chicas. Tenemos que comer y tenemos que hacer rendir el gasto. Porque lo único que no crece es el gasto. Solo crecen los gastos de consumo, de comida y más en estas fechas. En estas fechas ya ven que hay convivios de escuela, bailables y que quermeses. Y que pon aquí y pon allá. Y la verdad tenemos que hacer rendir mucho, mucho, mucho ese dinerito. Para que pues podamos ahora sí que vivir. Yo no sé qué voy a hacer de cena el 31 ni el 24, chicas. La verdad no tengo ni idea. Creo que el 24 me voy a quedar en mi casa. Creo que el 31 nos vamos a ir con sus familiares de él. La verdad no tengo ni idea. Platíquenme qué van a hacer de sus cenas navideñas. De igual forma a lo mejor me robó una idea por ahí de ustedes. Pero pues ya saben, chicas. Vamos a ver qué nos pinta para en esos días. También traje esta cebolla en polvo. Porque pues la verdad ya no tenía. Tampoco tengo lo que es, creo que comino en polvo. Pero también se me olvidó comprar. Y me estuve trayendo este pollo entero. Porque en la semana quiero ser en moladas. Bueno, mole con pollo o en moladas con pollo. Porque esa es su comida favorita de Erika. El mole con pollo. Y me dijo, mamá, quiero mole con pollo. Entonces por eso compré este pollo. Compré esos bolillos. Son 20 bolillos, chicas. Y eso fue todo lo que me estuve trayendo en mi bodega ahorrera. Fueron 963 pesos. Yo la verdad sentí que casi no me traje nada. Pero bueno, chicas. Yo hasta aquí les voy a dejar el videíto. Y nos vemos en otro videíto más. ¡Gracias! ¡Gracias!